Hola a todos, yo soy Karen Mena, pero me dicen gay, tengo 23 años, soy de Mérida, Yucatán, y esta es mi audición para un talento 4. El tema se titula La Llorona, espero que lo disfruten. La Llorona, que la Virgen de Gris, hermoso y vil, llevabas, La Llorona, que la Virgen de Gris. Ay, de mí, llorona, 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 de un campo lirio. Ay, de mí, llorona, 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 de un campo lirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio.